Bien, continúo ahora con el personaje amigo de Yotaro Vamos a hacer a su compañerito al tapir o ya no recuerdo bien cómo se llama él O clase de animales, pero es uno de sus compañeros con el que siempre anda Es como un tapir, tiene sus ojos, tiene los ojos de él Y voy a hacerlo de perfil porque siento como que me saldría mejor así de perfil Ahora, vamos a ver, vamos a ver qué tal me sale este Renjimaru, oh sí El amigo de este Yotaro Voy a hacer al amigo de Yotaro Renjimaru ¡Gracias por ver el video! Oh sí, así queda este amigo de Yotaro Renjimaru Oh sí, Renjimaru, amigo de Yotaro ¡Claro que sí! Muy buena onda ese personaje, me agradó muchísimo